Hola a todos, soy Moimongoose y quiero anunciarles que el ganador del concurso de dibujo fui yo. Bueno no, pero si quieren saber quiénes son los ganadores tienen que adelantar el video hasta el final, porque a partir de este momento mostraré cada uno de los dibujos que me han enviado. Y no se sientan mal si no ganaron porque en un futuro haré nuevos concursos. Y gracias a todos por participar. Este primer dibujo nos lo envía nuestra amiga Jimena Chan, un bonito dibujo de Amy Rose. Este dibujo nos lo envía Abril Ramir, una batalla entre Knuckles y Sonic X, si no me equivoco. Este dibujo es de Adeline Airelid, un bonito dibujo de Sonic muy bien detallado hecho a mano. Estos dibujos fueron enviados por Alan Gamer. Dibujo de Sonic hecho a mano por Alan Mendoza García. Dibujo hecho por Alanis Rose. Ale Ramírez nos envía un dibujo de Shadow. Alejandra Chacón nos envía Tails con su Tails Doll. Alejandro Mesías nos envía a Sonic y Amy de Sonic Boom. Alessandro García envía una bella imagen de mí, Shadow el erizo. Dibujo hecho por Alex Herrera Rodríguez. Amilcar Gamer nos envía a Sonic. Andrea Panda envía un dibujo de mí, Knuckles. ¿Cómo olvidar ese momento? Dibujo enviado por Ángel Torres. Este dibujo nos lo envía Ángela Ramírez. ¡Por favor, Amy! Este dibujo nos lo envía Angie Sonic Fan. Este dibujo fue hecho por Annie Parker. Ariadna Rojas nos envía Son Amy. Vine a traerle este humilde obsequio. Este dibujo nos lo envía Armando Pérez Orozco. Oye, niño, ¿quieres drogas? Este dibujo es de Augusto Rodríguez. Este dibujo fue hecho por Benjamín Alexander. Estos dibujos fueron enviados por Brandon Vargas Pérez. Dibujos hechos por Brian Martínez. Este dibujo fue hecho por Brian Ramírez. Este dibujo nos lo envía Breeze and Darkfire 15. Camila Sorlozano desde Perú nos envía Sonic. Carolina Rose nos envía Super Sonic. Dibujo enviado por Kak Do García. Este dibujo fue hecho por Sinos Chan. Dan Peniche nos envía Team Hero. Dana Hat City nos envía Blaze. Este dibujo fue hecho por Dante DX. Emily Zamudio nos envía Sonic y Amy. Enzo Viernes nos envía Silver y Espio. Este dibujo nos lo envía Eve Jiménez. Este dibujo nos lo envía Facundo Tonino. Este dibujo fue hecho por Fiore Burgos Millán. ¿Qué? Este dibujo fue hecho por Franco Belli. Gabriela Vega nos envía este dibujo de Tails. Este dibujo nos lo envía Galilea Peñalosa. Grosz nos envía este bonito dibujo de Cream. Hassan Ordóñez Morales nos envía Super Sonic. Este dibujo nos lo envía Himari-san. Iván Crason nos envía Sonic. Este dibujo nos lo envía Jacqueline Álvarez. Estos dibujos fueron hechos por Yael Yandere. Este dibujo fue hecho por Jesús Salcido. José Bernabé nos envía a Sonic Knuckles y Tails. Este dibujo nos lo envía Juan Manuel Almada. Juvia Atilano nos envía al Team Caotix. Este dibujo nos lo envía Karen Castillo. Carencia Rodríguez nos envía Sonic. Estos dibujos nos lo envía Kevin Casas. Laura Daniela nos envía Sonic e Infinite. Leonardo Morales nos envía este dibujo. Este dibujo nos lo envía Leslie Jiménez. Madian Zaragoza nos envía a Amy. Este dibujo fue hecho por Michael Chilatra. Este dibujo fue hecho por Marlon Omega Z. Este dibujo nos lo envió Maybelline Ponce Sánchez. Este dibujo fue hecho por Mega Alejandra Álvarez. Dibujo enviado por Melina Rodríguez. Este dibujo fue hecho por Miguel Ángel Díaz. Monse Mondragón nos envía a Amy. Este dibujo fue hecho por Mundo Sonic el Erizo. Este dibujo fue hecho por Namiko The Cat. Este dibujo nos lo envía Natty Flowers. Este dibujo nos lo envía Natty Flowers. Dibujo nos lo envía Natty Flowers. Este dibujo fue hecho por Paolo Rose de Arqueto. Este dibujo fue hecho por Paolo Rose de Arqueto. Rebeca M.P. nos envía Sonic. Rebeca M.P. nos envía Sonic. Estos dibujos. Estos dibujos fueron enviados por Sánchez Escoba. Este dibujo fue hecho por Shiro Ushuto. Dibujo enviado por Shiro Neko. Dibujo hecho por Simón Yudai. Este dibujo nos lo envía Sofia Boscawai. Este dibujo fue hecho por Sol Rosales. Dibujo hecho por Tania Alejandra. TheRealKiller14 nos envía Rush. TradosS nos envía Sonic X. Dibujo hecho por Sumiki Akiyama. Este dibujo fue hecho por Tyler Sands Valenzuela. Este gracioso dibujo nos lo envía Ulises Molina. Este dibujo fue hecho por Valery Castillo. Este dibujo nos lo envía Valery Lozada. Este dibujo fue hecho por Vice.r. Este dibujo fue hecho por Víctor Valdés. Jenny Castellano nos envía Sonic The Sonic Mania. Y Jesse The Hedgehog nos envía Sonic y Amy. Ahora procederé a anunciar a los 3 ganadores del concurso de dibujo. En tercer lugar tenemos a Namiko The Cat con su dibujo de Amy y Shadow. En segundo lugar tenemos a Adeline Airelit con su dibujo de Sonic. Y el ganador al primer lugar es... Dan Peniche con su dibujo del Team Hero. Muchas felicidades a los ganadores. Espero que se hayan divertido mucho. Así como yo lo hice en ver cada uno de sus dibujos. En un futuro haré más concursos de dibujo para que estén al pendiente. Y a los ganadores pueden ponerse en contacto conmigo. Muchas felicidades y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!